¿Cómo andas, Juan Carlos? ¿Bien? Bien, bien, bien. Gracias. Hace mucho tiempo que no hablamos. Sí, realmente, sí, Mario. Escuchá. Es un gusto, por supuesto. Bueno, para mí también. Juan Carlos es uno de los cinco loquitos. Quiero contarle. Juan Carlos es uno de los cinco loquitos que, teóricamente, Tato Romero Feri sumestimaba en el 99. ¿Te acordás, Juan Carlos? Sí, me acuerdo. Y con estos cinco loquitos que están marchando y cortan una calle, mirá cómo terminó todo. Bueno, Juan Carlos, aumento salarial. ¿Qué están reclamando ustedes con respecto al tema del salario? Bueno, nosotros venimos reclamando, hemos urgido y todos los trámites que nos permitía, digamos, el diálogo, lo hicimos frente al Superior Tribunal. Lamentablemente, el tribunal hasta el día de hoy no había dado respuesta. Se reclamó de una recuperación salarial del piso de un 15% en noviembre y 15% en diciembre. Esto lo que haría es solamente, y vale la aclaración, aplicar la brecha entre inflación y salario. Nosotros hemos perdido poder adquisitivo lamentablemente de más del 50% con relación a la inflación, de manera que quedamos prácticamente rezagados por debajo de la línea de pobreza, digamos, y esto se contrapone porque, bien decía usted, este nuevo código va a demandar una serie de particularidades como es mayor trabajo, mayor dedicación y sobre la marcha curso de capacitación. Ayer inauguraron un nuevo edificio donde se invirtió una suma millonaria para ese local y que, en definitiva, entendemos, tampoco va a ser suficiente como para poder que los compañeros trabajen en condiciones medianamente acorde a la necesidad de la tarea que deben desarrollar. Espera, Juan Carlos, perdón, Juan Carlos, más allá de esto, yo tengo entendido por lo que hablábamos ayer en una entrevista con Panseri, que ese lugar va a funcionar de tarde, de mañana y de tarde también. Exacto. Entonces, ¿cómo arreglan con el personal que es el que se está quejando de tener que extender sus olas de trabajo? Mire, la disposición la vienen ya realizando en el interior, en algunos lugares, que dicho... ...que sea de paso tan colapsados con la aplicación de este nuevo código y vienen realizando turnos. El turno mañana, digamos, un grupo de trabajadores y el turno tarde, otro grupo. Esto sería... Pero, en definitiva, lamentablemente, va a demandar mayor tiempo por... ...porque hay que dejar guardia, por ejemplo, sábado y domingo, con este nuevo código, los términos son muy acotados, de manera que, en forma inmediata, digamos, hay que... ...resolver los pasos procesales. Y nosotros, creo que vale la aclaración también, es muy bueno el código nuevo, ¿no es cierto?, va a darle mayor saquería. ...seguro. ...tanto y en cuanto tengamos las condiciones de inicio de acorde, pero además, contar con una dotación de personal, digamos, más... ...acorde también a la tarea que debe desarrollarse, porque recordemos que nosotros venimos de hace varios años atrás, con una dotación de personal en toda la provincia de 2.800 agentes. Y esta nueva tarea va a demandar mayor mano de obra también, de manera que, ojalá, para el año... ... En cuanto tengamos las condiciones difíciles acorde, pero además contar con una dotación de personal más acorde también a la tarea que debe desarrollarse. Porque recordemos que nosotros venimos de hace varios años atrás con una dotación de personal en toda la provincia de 2.800 agentes. Y esta nueva tarea va a demandar mayor mano de obra también, de manera que ojalá para el año que viene con un presupuesto nuevo que se tengan en cuenta también este tipo de cosas, porque si no, más allá de... puede ser un código muy allornado, muy bueno, pero lamentablemente si no se cuenta con una mano de obra capacitada para ese fin y la dotación necesaria, creo que lamentablemente vamos a caer en la misma situación en la que estamos hoy de la morosidad judicial. Claro. Y en cuanto a Juan Carlos, en cuanto al nivel salarial y aumentos que tuvieron durante el año. Sí, nosotros venimos de recuperación salarial en lo que va del año un 50%, y la inflación está arriba del 70% para el mes de octubre, de manera que quedamos muy lejos de mantener ese equilibrio entre inflación y salario, porque el mismo presidente había dicho a principios de año que la idea justamente este año era equiparar como mínimo la inflación y para el año que viene tratar de ir recuperando los que se perdieron años anteriores. Y bueno, esto no se venía cumpliendo, ¿no es cierto? Hoy finalmente terminó el acuerdo, nos entregaron el acuerdo extraordinario número 11, donde dispone a partir del 1 de noviembre una recuperación salarial de un 15%. Este es el piso que veníamos pidiendo, y el mes de diciembre seguramente vamos a tener que realizar nuevamente todas las gestiones a los efectos de que como mínimo se establezca este otro 15% que estaría faltando de mínima, porque el tribunal dispone del presupuesto necesario como para cubrir el costo que demandaría esta actualización. Y de paso también, esto permitiría explicar la brecha que tenemos con relación a la inflación. Y usted lo que decía anteriormente es que esta nueva dependencia del Poder Judicial les va a insumir a los trabajadores más trabajo, ¿no? Exactamente. Mayor carga horaria. Fíjese que esta tarea, los compañeros inclusive estamos recorriendo, digamos, a los juzgados, hemos pedido informe al interior de la provincia, y lo primero que causa este cambio abrupto es, digamos, una preocupación psicológica, porque compañeros que venían trabajando de años en este... ...magistrados y funcionarios en la vigilia que hemos hecho acá frente al Superior Tribunal, lo cual denota el alto grado de pérdida del poder adquisitivo, porque suponemos que los magistrados y funcionarios tienen mejor categoría, tienen mejor ingreso, pero aún así también están sintiendo enormemente esta necesidad de poder mejorar los salarios. ¿Por qué no? Evidentemente tampoco le alcanza, así que qué deja, qué queda para el personal administrativo. Para el maestranza, ponele. Exacto. No, pero aparte, Juan Carlos, la gente, los mismos empleados judiciales que mandan mensajes están realmente preocupados, exceso de trabajo, y no les alcanza la plata. Exacto. O sea que hay preocupación que nos llega también a nosotros, ¿no? Mucha preocupación con este tema. Sí, sí, sí. Produce, yo creo que hay, digamos, en principio un problema, digamos, de estos cambios brutos, yo decía, no hay una preparación psicológica para el trabajador, de que van a tener que cambiar, digamos, el sistema, empezar de nuevo una tarea, una tarea que recién le están enseñando, así que esto es bastante complicado y, bueno, esperemos que tome conciencia y, en definitiva, se hagan las cosas como corresponde, nada más que eso. Nada más. Juan Carlos González, gracias, un cariño, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, saludos. Hasta luego. Ahí está Juan Carlos González, titular del Citran, Sindicato de Trabajadores Judiciales. Todo bien, la modernidad del nuevo código, pero hay como... Hay que responder en consecuencia para con los trabajadores. Para con los trabajadores.